Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, hoy es festivo en la mitad de España pero las audiencias ya trabajan y ya se sabe el dato de Conexión Honduras de ayer de John Aramendi un 17,8, sigue en cuotas altísimas superando con bastante los datos de Jordi González y acercándose a los datos de Jorge Javier de los Jueves, que esos datos caen pero los de John se mantienen entonces llega un momento en que te tienes que morir de risa porque se ve que John Aramendi viene para quedarse John Aramendi tiene muy buenas críticas de los espectadores y está gustando muchísimo por su frescura y sobre todo por su tranquilidad y su pasión, comentando, no hace falta provocar el enfado constante del espectador ni saltarse las normas de un concurso, ni provocar dolor a los concursantes para que un reality funcione lo está demostrando John Aramendi, vosotros que pensáis, la realidad está en que Jorge Javier Vázquez cada vez está más en entredicho y cada vez se escucha más de que esta última temporada de Jorge Javier va a haberlo antes y un después que el año que viene es lo que se dice en los pasiones Mediaset, va a haber cambios muy profundos en su contrato ¿Qué ocurrirá? Comentad, opinad, dadle al canal y suscribirse, muchas gracias al corazón por estar ahí y feliz día para los que son festivos sobre todo